recoge la visión de más de 600 directivos de múltiples industrias a lo largo de la región Américas a fin de confirmar la evidencia anecdótica de los efectos de la pandemia con respecto a las tres amenazas interconectadas, siendo estas el fraude, los ciberataques y temas de cumplimiento. Asimismo mencionar que el 58% de los directivos encuestados provienen de empresas con operaciones en América Latina, 16% aproximadamente de los cuales con operaciones en el clúster México-Centroamérica, mientras que el 42% restante dirigen operaciones de empresas en Norteamérica. La muestra de encuestados está compuesta predominantemente por líderes en posición de alta dirección. Más de la mitad de ellos pertenecen al Consejo de Administración, son ejecutivos nivel C o jefes de departamento. En la siguiente diapositiva observaremos, tocaremos los seis principales hallazgos a nivel muy ejecutivo de lo que trascendió de el estudio, enfatizando que el fraude, las preocupaciones por el cumplimiento puntual y los ciberataques están siendo más comunes, se están agravando y se espera que con el paso del tiempo se incrementen en frecuencia. El primero de los hallazgos, Catiusca, tiene que ver con que la mayoría de las empresas en Norteamérica y América Latina informaron que han sufrido pérdidas por fraude, infracciones por incumplimiento o ciberataques. El 83% de los directivos encuestados afirmaron que sus empresas han padecido al menos un ciberataque en los últimos 12 meses y el 71% han sufrido fraudes. Asimismo, más de la mitad de los directivos encuestados afirmaron haber pagado multas por aspectos regulatorios o sufrido económicamente debido a riesgos de cumplimiento no mitigados. Lo que resaltan los hallazgos es que como resultado del nuevo entorno en el que hemos estado operando en los últimos dos años, hay una inclinación a que el componente de fraude se incremente. Fíjate que el segundo de los hallazgos aquí habla de que revela que las empresas grandes tienen más probabilidad de sufrir pérdidas de fraude. De los encuestados de empresas con por lo menos 10 mil millones de dólares en ingresos, tan solo un 15% de ellas consideran que no han experimentado pérdidas por fraude en el último año. Esto es aproximadamente la mitad del nivel observado entre las empresas más pequeñas en donde el 29% informa que no han incurrido en pérdidas por fraude. Los perpetradores ven claramente las mayores oportunidades en las organizaciones más grandes y eso es lo que de aquí está trascendiendo. El tercero de los elementos que surgen es que las amenazas de fraude difieren en su naturaleza entre Norteamérica, lo que recabamos de los ejecutivos en dicha región, con los de Latinoamérica, América Latina. El 76% de las empresas norteamericanas, entiendas Estados Unidos, Canadá, señalaron que han experimentado pérdidas por fraude que involucran a partes externas. En contraste con tan solo el 42% de los encuestados en América Latina. La pandemia ha empeorado las cosas. Casi 9 de cada 10 encuestados, Katiuszka, afirmaron que trabajar desde casa ha afectado negativamente algunos de los tres aspectos de las amenazas, ya sea de la eficacia de las medidas de prevención de fraude en sus empresas, la mitigación de riesgo por incumplimiento o la ciberseguridad. Para algunos de los encuestados, la pandemia ha impactado en todos estos rubros. El trabajo remoto ha reducido la capacidad de las empresas para monitorear el comportamiento, lo que ello aumenta el riesgo de fraude. Y también ha creado importantes debilidades de ciberseguridad, gracias a un acceso más abierto a los sistemas. El aumento del trabajo híbrido y un auge generalizado de los ciberdelitos como resultado de la pandemia, significa que la mayoría de las organizaciones necesitarán mejorar sus procesos operativos, incluso después del COVID. El quinto de los hallazgos que trascienden de la encuesta es que las empresas esperan que aumenten el fraude, el riesgo de incumplimiento y ciberataques. La mayoría de los encuestados prevé que durante 2022 se intensifique el fraude, el riesgo de incumplimiento y las ciberamenazas. 6 de cada 10 esperan que el riesgo de incumplimiento aumente debido en parte a la expectativa de una mayor regulación. Casi toda la muestra esperan más requisitos normativos o de cumplimiento relacionado con la privacidad de datos, relaciones laborales y en general el medio ambiente en los próximos 5 años. Y aproximadamente 4 de cada 10 encuestados también esperan una aplicación regulatoria más exigente. Y como el último de los hallazgos que revela nuestro estudio, es que no hay suficientes empresas que estén completamente al tanto de los controles de fraude, cumplimiento y ciberseguridad. Un porcentaje menor de las empresas consideran que reflejan las mejores prácticas internacionales en su cumplimiento en temas de anticorrupción ambientales. Y el 22% considera que también cumple con esto en temas de lavado de dinero, antifraude el 23% y privacidad de datos en un 27%. Solo el 24% de las empresas se considera sólida en la mitad o más de las protecciones de ciberseguridad relevantes. El 17% de las mismas se consideran sólidas en temas de controles para prevenir y detectar el fraude. Y el 13% de los encuestados se consideraron sólidos en abordar riesgos de no cumplimiento. Fíjate que solo el 4% que sobresale en las tres áreas. El fenómeno de la pandemia tuvo una connotación interesante porque fundamentalmente llevó a que muchas organizaciones que no estaban preparadas para que sus controles operaran, digamos, a distancia, pues lo tuvieran que hacer. Entonces, básicamente, de la noche a la mañana, tú tuviste que mover a tu fuerza de trabajo desde la operación física que tenían en sus instalaciones hacia cada quien a su casa, ¿no? Eso implicó muchas cosas. Por ejemplo, que tal vez no existían los dispositivos suficientes para que las personas trabajaran desde casa. Entonces, eventualmente tendrían que hacerlo desde sus propias computadoras, las mismas que sus hijos tal vez estaban usando también para ingresar a la escuela. De hecho, en la encuesta se evidencia, no lo dicen, que el trabajo remoto complicó la posibilidad de aplicar los controles. Entonces, bajo esta circunstancia se da una tormenta perfecta. Tengo una serie de controles que no los puedo aplicar de manera remota. Tengo una serie de circunstancias que ayudan a que esos controles no se puedan estabilizar, como por ejemplo, el tener que trabajar desde dispositivos que no son los de la compañía. Aunado a eso, Katiuska, los cibercriminales ven una oportunidad y, de hecho, el resultado de la encuesta también nos muestra que específicamente el phishing fue el tipo de ciberataque que más incidencia tuvo en las organizaciones en América en general. Entonces, sé que los empleados están trabajando de forma remota, sé que lo están haciendo eventualmente desde dispositivos que no tienen los controles que deberían tener y, obviamente, aprovecho el phishing, los cibercriminales, pues, obviamente, aprovechan cada y una de las oportunidades y, pues, obviamente, intentan vulnerar la seguridad mediante estos mecanismos. Entonces, eso podría explicar un poco lo que comentas en cuanto a si hubo más pérdidas de datos, en general, el aumento de los incidentes. ¿De qué manera la pandemia les había afectado? Entonces, aquí el 61% decía que el trabajo a distancia había incrementado, como ya bien decía Jeff y Luis, los riesgos de fraude, y había afectado la capacidad para monitorear y controlar el comportamiento fraudulento, lo cual hace mucho sentido, porque antes de la pandemia muchas de las señales de alerta que las empresas tenían respecto a comportamientos o indicativos de fraude, pues, venían tal vez de un estilo de vida diferente o más allá de las posibilidades de los empleados, actividades inusuales que se observaban a nivel de las oficinas, de lo que estaban haciendo determinadas personas o la interacción con ciertos terceros, había indicativos, ¿no? Ahora las empresas tienen un reto mucho más grande en el sentido de poder detectar esos comportamientos y monitorear sus operaciones, ¿no? Otra cosa que se comentaba era en relación a la capacidad para responder apropiadamente a los temas de fraude, ¿no? Entonces, el 50% de ellos, pues, comentaba que veían limitada esa capacidad, ¿no? Y también hace, pues, muchísimo sentido, ¿no? Porque en el entorno en el que estaban acostumbrados a trabajar las áreas de auditoría interna, las áreas de investigación, incluso las áreas de cumplimiento, ¿no? El recabar la información, el poder ir directamente a ciertos datos, cierta información que estaba disponible dentro de las empresas era mucho más sencillo, ¿no? Ahora, desde una perspectiva de ambiente remoto, ¿no? Donde incluso las entrevistas tienen que ser a distancia, esa habilidad para responder ante ciertas circunstancias puede ser un poco más compleja, ¿no? El estudio apunta a que las empresas en general están percibiendo que la cuestión regulatoria no va a permanecer constante, ¿no? Sino que, al contrario, ¿no? La exigencia de los reguladores está incrementándose no solamente en los últimos 12 meses, sino también se espera que va a haber un incremento sobre todo en aspectos, como ya mencionabas, ¿no? De lavado de dinero, de privacidad de datos, en temas de cibercrimen, temas también ambientales, ¿no? O sea, el tema del momento, ¿no? El ESG, ¿no? The Environment, Society and Governance, está cobrando mucho, mucho, pues, mucha importancia, ¿no? A nivel internacional y obviamente a nivel de los bancos, ¿no? Creo que ha sido una, son algunas de las instituciones que más se han preocupado, ¿no? Por empezar a trabajar en esto. Pero creo que la encuesta destaca muy bien, refleja muy bien las preocupaciones de la alta dirección en el sentido de no solamente hay implicaciones desde un punto de vista económico, ¿no? En estos temas de cumplimiento de posibles sanciones, ¿no? Sino que hay un impacto reputacional muy importante que está asociado a todas estas problemáticas. Y, de hecho, pues, el estudio refleja que hay, el tema reputacional es uno de los temas que más preocupan y que más tiempo están consumiendo por parte de la alta dirección para poder mitigar esos riesgos. Triple amenaza siendo fraude, riesgo de incumplimiento, ciberataques. El primero de los pasos que consideramos y recomendamos a nuestros clientes es muy importante establecer el tono correcto de liderazgo en donde la alta dirección y el consejo de administración juegan un rol trascendental en la promoción de una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso con el cumplimiento, Katiuska. El segundo de los pasos es llevar a cabo una revisión de riesgo en las empresas al implementar un proceso integral de evaluación de riesgos empresariales que incluye el fraude, mala conducta, cumplimiento y amenazas de ciberseguridad y se centra en los riesgos reales, no en los hipotéticos, ¿no? Esto significa que la alta dirección, el consejo de administración, las áreas de auditoría interna, cumplimiento, operaciones, etcétera, deben trabajar de forma conjunta con la finalidad de identificar puntos clave de riesgo y diseñar los controles para mitigarlos. La tercera recomendación que damos es el establecimiento de una comunicación efectiva en las compañías en donde se evalúen los protocolos existentes de capacitación y comunicación para detallar cómo los mensajes sobre riesgos pueden fluir de manera más efectiva a través de la organización. Todas las personas relevantes deben recibir señales claras de la alta dirección de que las responsabilidades de control deben tomarse en serio. Cuarto, reforzar la detección. Muy importante, las compañías deben desarrollar y publicar los mecanismos en que los colaboradores y terceros pueden denunciar sospechas de irregularidades y buscar asesoría y aclaraciones sobre las leyes, los reglamentos y los estándares de conducta. Y por último, sugerimos el crear una cultura de aplicación y rendición de cuentas.